La central obrera boliviana, La Coba, ha rechazado los plazos solicitados por varios sectores empresariales para pagar el aguinaldo. Ratificamos nuestra postura, lo hemos dicho ayer, el tema del pago del aguinaldo no se discute, no está en discusión, más al contrario, se cumple de acuerdo a los pasos ya establecidos por el gobierno por el Ministerio de Trabajo. ¡Que viva la central obrera boliviana! ¡Que viva! El principal dirigente de los trabajadores del país ha advertido que tampoco aceptarán el pago del beneficio del aguinaldo en cuotas. El proceso para pagar el aguinaldo en el sector público y privado fenece este próximo 21 de diciembre, de acuerdo con el instructivo publicado emanado por el mismo Ministerio de Trabajo.